El Deporte Ciencia aspira a tener de igual manera presencia a nivel del último selectivo a Juegos Atlánticos Nacionales en representación del Departamento de Nariño en las ramas masculina y femenina. La base sureña, bajo el impulso directo de la Secretaría de Recreación y Deportes, ha trabajado positivamente de cara a intervenir en este importante certamen, el cual se cumplirá a mediados del mes de junio en el interior de nuestro país. El ajedrez aspira a tener su representación en el máximo certamen deportivo de nuestro país teniendo en cuenta la excelente aceptación sobre todas las categorías menores y lo concerniente a la renovación en la base deportiva en las ramas masculina y femenina de la base sureña. El Deporte Ciencia es uno de los deportes, 3-2 me quedé, el Deporte Ciencia es una de las disciplinas que aspira a tener protagonismo a nivel nacional con nuestros deportistas.